En estas semanas, el tema del proyecto de reforma constitucional que el Poder Ejecutivo presentó, lo presentó en la semanal y que luego fue socializado a través de un documento y que de hecho en las universidades y en diferentes espacios se ha llevado a cabo una serie de conversaciones respecto a este proyecto que el Poder Ejecutivo tiene. Sin embargo, un punto que ha tomado mucha relevancia y en este espacio tuvimos durante esta semana una entrevista con un miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, es lo relativo a la propuesta de que se reformara y se quitara de la Constitución la composición o la forma de composición del Consejo Superior del Ministerio Público. Esto motivó manifestaciones de los fiscales, reacciones de ex procuradores generales de la República, de fiscales a través de sus dos asociaciones, de personas del ámbito jurídico, abogados, jueces, incluso han comentado, aunque no lo hagan en público, pero sí está dentro del coloquio de los diálogos que se ha tenido respecto al Ministerio Público porque si se comienza a abordar la parte que tiene que ver con ese órgano que se supone que es de control al interno de esa institución que tiene que ver con la persecución penal, pues el Poder Judicial también tiene un Consejo Superior, un Consejo del Poder Judicial. Tal vez ahí los jueces también pudiesen en ese momento tomar esas conversaciones de decir, bueno, si se toca al Consejo Superior del Ministerio Público, ¿qué nos quedaría a nosotros? Que se toque también el Consejo del Poder Judicial, que es un órgano de control. Entonces todo esto tenía esta conversación que antes de ayer motivó que la Procuradora General, porque una de las cosas que había dicho el Consejo, la consultoría jurídica, el Poder Ejecutivo en las conversaciones, es que a lo interno del Ministerio Público, alguien del Ministerio Público les había hecho referencia, que si bien no habían consultado de manera directa al Ministerio Público, ya me imagino que en conversaciones extraoficiales con alguien del Ministerio Público, con personas allegadas al Ministerio Público que nunca precisaron de quien se tratara, pues generaba una serie de preguntas y de hecho aquí le preguntamos al consejero y le dijimos, la magistrada Miriam está al tanto de esto, y él le explicaba de que la Procuradora les ha manifestado, o les había manifestado a los fiscales de que a ella no se le había consultado. Y no necesariamente el Poder Ejecutivo tenía que consultar a Miriam para estos temas, porque es una propuesta que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo. Sin embargo, como esto ha desatado una serie de cuestionamientos, que ya ayer el Poder Ejecutivo notificó que no se va a tocar esa parte de la reforma, que la van a dejar sin efecto, y más adelante le voy a poner esa declaración, pero quiero presentar una carta que Miriam Germán envió al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta. Ustedes saben que Miriam es una mujer que se le conoce por la que manda cartas, que ella siempre, en los puntos que ella tiene que dejar claro, lo establece por escrito. Entonces, en esa carta que mandó con fecha 12 de agosto a Antoliano Peralta, que eso fue el lunes, la magistrada, Miriam, lunes o martes, creo que fue, hoy es 14, fue el martes. El martes fue la carta que envió a Antoliano. Y ella, en síntesis, y ustedes lo están viendo en pantalla, dice, esta Procuraduría General de la República no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma constitucional, en lo que refiere a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República, ni al Consejo Superior del Ministerio Público. Por lo tanto, dejo por este medio constancia de que no he emitido, ni a título personal, ni en calidad de Procuradora General de la República, ninguna opinión en particular, sobre este particular, sobre el particular. Esto fue la carta que remitió Miriam, y obviamente que ayer esto circuló en todos los medios de comunicación, y se hicieron eco, y ustedes pueden entrar a la prensa y están las reseñas respecto a esa reacción de la magistrada. Seguido de esta reacción de la magistrada, la Asociación de Fiscales también había convocado para la mañana de hoy una protesta frente, o una declaración pública. Ellos iban a hacer una rueda de prensa frente a la Procuraduría General. Estaban las dos asociaciones de fiscales ya convocando esta actividad. En virtud de que el Poder Ejecutivo, ayer, durante un conversatorio que hubo en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago, el consultor jurídico, Antoliano Peralta, informó de que ya el presidente ha desistido de esa idea, luego de consultar a los fiscales, y también luego de que emitieran un comunicado, y esta la hizo de manera directa el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo. El señor Pedro fue a través de su cuenta de Twitter, también compartió esa declaración, ese comunicado de la consultoría jurídica, pero hemos obtenido el video donde Antoliano hablaba en esa conversación, donde estaban catedráticos, donde estaban fiscales también, abogados y gente socializando el tema de las reformas y el porqué de las reformas que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, que es un evento que han hecho en diferentes instituciones de educación superior. Entonces, queremos compartir de manera directa ese audiovisual, porque ya en la propia voz de Antoliano Peralta, ustedes van a escuchar lo que se conversó y que tiene que ver con esta propuesta de dejar sin efecto la modificación en lo relativo a la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Escuchemos lo que dijo Antoliano Peralta respecto a este tema. Que también la conformación del Consejo esté regulada por la ley, lo cual le iba a permitir al Ministerio Público, si en algún momento quería reformular esta conformación, no tener que recurrir a una modificación constitucional, sino que pudieran hacerlo con una simple modificación legal. Esto dio lugar a que, en un acto, digamos que, de desorientación a la comunidad dominicana y a la comunidad jurídica y política, un dirigente político dijera que la propuesta que se estaba haciendo implicaba excluir de la Constitución el Consejo del Ministerio Público, lo cual no es así. Nosotros tuvimos reuniones con representantes del Ministerio Público para oír su parecer. Y siguiendo el espíritu que caracteriza al Presidente Alinadé, él dispuso que si los representantes del Ministerio Público estaban conformes con su... con esta disposición del artículo 174, que yo no lo estoy, pero yo no soy el Ministerio Público, entonces, que no se incluyera en la propuesta de reforma, tomando en consideración que este es un elemento que no fue la parte del corazón, de la parte fundamental de la propuesta. porque ya yo expliqué que la motivación principal y la promesa de siempre del Presidente son los dos temas a que nos habíamos referido. De suerte que yo creo que la sugerencia suya es bien intencionada y juiciosa. Ahí estuvo explicando Antoliano lo que ya más adelante, en un tuit, compartió Pedro Montilla, subconsultor jurídico que también estaba en ese evento, respecto a la decisión del Poder Ejecutivo. Y de manera puntual me voy a permitir leer lo que dijo en el último párrafo de este comunicado, que son básicamente cuatro párrafos cortos, pero de manera puntual dice, en el marco del comportamiento democrático que le caracteriza al Presidente Abinader, ha decidido excluir de la modificación de las disposiciones constitucionales que se retire la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Es decir, el Presidente ha decidido excluir la modificación de las disposiciones constitucionales que se refieren a la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Y en ese comunicado también explica que esto se hizo luego de que los encuentros con asociaciones de fiscales del país han manifestado que la remisión a la ley de la conformación del Consejo Superior no es de su interés inmediato. Ante este comunicado que ha hecho el Poder Ejecutivo, pues en la mañana de hoy las asociaciones de fiscales que tenían convocada una rueda de prensa para esta mañana, a las ocho de la mañana, en la explanada de la Procuraduría General de la República, han emitido el comunicado que me permito leer a continuación. Dice, los miembros de los gremios del Ministerio Público, persecutor representados por sus respectivas directivas, asociaciones de fiscales dominicanos, Fiscal DOM, y la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, ADOFIT, y ambas afiliadas a la Federación Latinoamérica de Fiscales, eso es, las credenciales, establece, saludan la reciente decisión del Poder Ejecutivo de la República Dominicana de que la reforma constitucional no elimina al Consejo Superior del Ministerio Público y establecemos que al respecto la permanencia de su estructura, funcionamiento y prerrogativa es una señal que indica el respeto a la inconstitucionalidad, indica el respeto a la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público. Nuestra posición es el resultado de las discusiones y consultas con sectores de la vida nacional respecto del proyecto de reforma constitucional, del proyecto de reforma constitucional, a ver, me perdí un momentito que giré el teléfono. Nuestra posición es el resultado de las discusiones y consultas con sectores nacionales respecto del proyecto de la reforma constitucional que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, que incluyen dos reuniones de ambas asociaciones nacionales, tuvieron participación con invitación del consultor jurídico del referido Poder en el Palacio Nacional. Saludamos la receptividad de nuestras propuestas por parte de las autoridades gubernamentales respecto de la permanencia en la Constitución del artículo 174 de manera íntegra, respecto de la estructura y conformación del Consejo Superior del Ministerio Público, órgano de gobierno de esa institución, indispensable para mantener la independencia deseada por quienes impulsan la reforma constitucional. No obstante, Fiscal Don y Adolfitz se mantienen atentos al proceso de propuesta a través que traerá variaciones en la estructura del Ministerio Público y por consiguiente influirá en el quehacer de todos los fiscales dominicanos. Igualmente, nos mantenemos firmes frente a los desafíos organizacionales que enfrentamos como colectivo, tales como un seguro de salud digno para nuestros miembros, creación e independencia del plan de jubilación y pensiones, mejores condiciones laborales y eficiencia, eficientización del sistema de carrera, para cumplir a cabalidad los aspectos misionales que abarcan sus funciones, que ha tenido avances importantes en la presente gestión de la Procuraduría General de la República. Finalmente, nos mantenemos totalmente abiertos al diálogo sobre todos los temas relativos al Ministerio Público y su desarrollo, al tiempo que continuaremos activos y vigilantes cumpliendo el rol constitucional y pendientes de los temas neurálgicos que toquen aspectos fundamentales de su estructura y organización. Alzaremos nuestra voz cuando sea necesario en defensa de nuestra institución. Esto lo firman el licenciado Andrés Comas, coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldón, y Eduard López, presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, Adolfi. Este es el comunicado que ellos han emitido en la mañana de hoy respecto a la decisión, o, bueno, sí, es a la decisión del Poder Ejecutivo de dejar fuera estos aspectos. Sin embargo, como bien plantean ellos acá, se van a mantener vigilantes porque ustedes saben que dentro del proyecto de reforma constitucional que plantea el presidente de la República está lo relativo a la elección del procurador o la Procuradora General de la República. Y durante la conversación que tuvimos con el consejero del Ministerio Público, en esta semana hablábamos también de la forma en que el Consejo Superior del Ministerio Público tiene autonomía o no en la manera en que se toman las decisiones. Ya si bien no se va a tocar este aspecto de la reforma relacionado al Consejo desde la Constitución, pues es un buen escenario ya que se está hablando de la independencia del Ministerio Público y de tener mayor autonomía, que se revise bien como dice en la parte de la ley donde el Consejo Superior no puede tomar decisiones si el procurador no está en la reunión. Y si, como bien planteaba, llega a momentos, como se dio en el pasado, que el procurador quiere algo y el consejo se opone a ello y para que el consejo no tome una decisión negativa, el procurador se levantó de la sesión, por lo cual invalidó la sesión que se estaba llevando en ese momento. Entonces también representa una limitante hacia el ejercicio de ese Consejo Superior del Ministerio Público. Yo creo que esta ola de situaciones que se están dando, de transformaciones a lo interno del Ministerio Público, puede bien servir para fortalecer esta institución. Porque, como decíamos, si en este caso, y preguntábamos también al consejero Merlin, cuando estaba aquí Merlin Mateo, que es el fiscalizador representante del Consejo Superior, bueno, el Consejo Superior del Ministerio Público en la práctica ha funcionado como una dependencia del Procurador General de la República y al punto tal que hemos visto que recientemente, en el caso Medusa, que hay un proceso judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público descargó al Procurador General de la República de cualquier responsabilidad. Eso por una parte, pero por otra, están situaciones que se han dado en el pasado donde el Consejo siempre ha respondido a lo que diga el Procurador General de la República. Entonces eso también es importante que lo tomen en consideración y se ponga sobre la mesa y se analice sobre fortalecer ese órgano que al final está para defender la carrera, que está para defender los intereses de los miembros del Ministerio Público y que esa debilidad que han planteado que contiene el reglamento o la ley orgánica del Ministerio Público respecto a la manera de operar y de cómo se toman decisiones desde el Consejo Superior del Ministerio Público, pues es importante que se tome en cuenta. Pues si el Consejo del Poder Judicial ha dado resultado y ha funcionado en que solamente tienen que sesionar una cantidad de consejeros para tomar la decisión independientemente de que esté o no su presidente, pues en el caso del Consejo del Ministerio Público, esta facultad debería también poder estar, claro, con algunas reglas, con otros planteamientos, porque nosotros sabemos que las reglas para el Ministerio Público, la operatividad del Ministerio Público no es el mismo del Poder Judicial y de los jueces. Sin embargo, que tú tengas un órgano que puede tomar o que quiera tomar una decisión contraria a la del procurador o procuradora de turno, que se supone que debe funcionar como un contrapeso y no lo puede hacer, pues dice mucho, efectivamente, de la real independencia que tenga ese organismo. Ojalá que este proceso sirva para que este aspecto se ponga al sombrero en la mesa y al mismo tiempo me decían unos fiscales conversando que este proceso también ha servido para que las dos asociaciones de fiscales que siempre han estado por separada y nos decía Melvin aquí, todos los fiscales son de carrera. Antes había una asociación de fiscales donde estaban fiscales que no eran de carrera, pero ahora todo el cuerpo del Ministerio Público es un ente de carrera. Entonces las dos asociaciones deberían también estar repensando en unificarse, verificarse, volverse una sola, porque cuando existen esas divisiones a lo interno de los cuerpos las cosas también tampoco se dan, porque vamos, en las estrategias que se puedan utilizar pues se puede tener un grupo afín o un grupo no. Pero yo creo que es positivo, esto le ha demostrado que cuando se trabaja como cuerpo y sobre todo cuando hay un tema que puede afectarles, entonces se pueden manifestar y se puede poner sobre la mesa. ¿Cuál va a ser el futuro? Ya eso lo veremos más adelante. Mientras tanto ellos ratifican y garantizan de que esa permanencia en la constitución de la conformación del Consejo Superior es una garantía a la carrera del Ministerio Público, que si bien llega hasta la Corte de Apelación y nunca han tenido un Procurador General de la República que provenga de la carrera, al menos es una forma de dar estabilidad a quienes han decidido formar parte de este cuerpo del Estado que no es fácil, que no es sencillo y que tiene una tarea que no a todo el mundo le agrada, porque es la de perseguir. El Ministerio Público es buscar a un imputado y persecución. Si bien tiene que el rol de acciones a cargo y a descargo, en la práctica no es así. El Ministerio Público casi siempre busca elementos a cargo y es parte también de esas tareas que va llevando a cabo. Así que es un triunfo para las asociaciones de fiscales, para los fiscales quienes elevaron su voz y se fueron a protesta respecto a este proyecto de modificación. Y en lo adelante entonces, una vez se apruebe la forma en que se va a elegir al Procurador o Procuradora General de la República, nos daremos cuenta si el mantenerlos o no en la Constitución de la República los fortalece o los debilita. Pero eso es un aspecto que más adelante y en las discusiones que se vayan a dar de cómo se va a elegir a ese Procurador o Procuradora, saldrán a flote, como bien dicen los fiscales. Ellos van a mantenerse activos, nosotros también vamos a ir viendo lo que ocurra porque recuerden que fortalecer nuestro sistema de justicia es fundamental en un Estado de Derecho, en una democracia como la nuestra, ir viéndonos en el espejo de países de la región donde la institucionalidad y el debilitar a estos órganos ha dado resultados negativos. Hacemos la pausa y al regreso hablamos de la juramentación y la toma de posesión de Abinader que va a ser mañana. Entonces es fundamental nosotros también compartir con ustedes esas actualizaciones que se van dando hasta este momento. ¡Gracias!